Ya. Muchísimas gracias. Según el Ejecutivo Municipal, los recursos del municipio no son suficientes. Dijo que intervendrá el mercado y el matadero mientras supervisaba labores de limpieza. También vamos a intervenir las aceras que están en malas condiciones del centro de la ciudad y vamos a iniciar también un programa de iluminación en todo el municipio de Neves. El alcalde peledeísta espera el cambio de firmas en el Ban Reservas para cubrir acciones contra el coronavirus. Para evitar que pueda darse un brote comunitario en nuestro municipio de Neves. José Darío Cepeda informó que invitará a los medios de comunicación para dar a conocer su plan de los 100 días. Neiva Faustino Reyes Díaz, Noticias Televito.